Más de 70 alumnos de Educación Secundaria de Málaga, La Coruña, Almería y Talarrubias han participado en la fase final del Concurso Nacional de Teatro Greco-Latino que se ha celebrado este viernes en el Teatro Romano. La Policía Local de Mérida contará con nuevos sistemas tecnológicos como un radar móvil, un multacar y smartphones para velar por el cumplimiento de las medidas de tráfico en el casco urbano. La Mujer Gitana será la protagonista de la Feria Chica de Mérida 2023 que se celebrará el próximo martes y miércoles y en la que se programarán conciertos, talleres y un encuentro regional. Este sábado se presenta caluroso al alcanzarse 38 grados de temperatura máxima en el Valle del Guediana, mientras que el domingo bajará a 35. Tengo por el mismo cotidio que se utilizaron para su propio beneficio. ¡Como hiciste tú, Jasón! ¡Tú me llevas de aquí desterrada, sola, sin mis hijos también solos! ¡Gloria para el nuevo esposo, que ha convertido a sus hijos y a su salvadora en errantes mendigos! ¡No entiendo cómo los dioses han hecho que podamos distinguir el oro verdadero del falso y no han puesto una señal en los hombres para que se distingan los malos de los buenos! ¡Medea! ¡Grave mal es la ira, pues es un ácido que puede hacer más daño al recipiente en el que se almacena que cualquier cosa sobre la que se vierte! ¡Soy consciente! ¿Pero qué ocurre, Medea? ¿Por qué tienes lágrimas en los ojos? Egeo es por mi esposo, Jasón, el traidor, el infiel, el más desleal de todos los hombres. Jasón, ¿qué ha hecho? Se casa con la hija de Creonte, que reina en Corinto. El Teatro Romano ha acogido durante esta jornada de viernes la fase final del XVI Concurso Nacional de Teatro Clásico Greco-Latino en el ámbito de la educación secundaria convocado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Más de 70 alumnos de secundaria pertenecientes a grupos de Teatro de la Coruña, Málaga, Almería y Talarrubias han escenificado obras como Media de Eurípides, Electra de Sófocles o Asinaria de Plauto. El jurado ha estado presente en esta fase y los premios van desde los 8.000 euros para el primero de la modalidad A hasta los 4.000 de la modalidad B. La Policía Local de Mérida contará con nuevos sistemas tecnológicos para el cumplimiento de las medidas de tráfico en el casco urbano y para proteger la seguridad de los peatones. Así lo ha manifestado el delegado municipal en esta materia, quien ha señalado que el objetivo es concienciar a los conductores en aspectos como la velocidad y la obligación de tener al día la ITV y el seguro obligatorio. Para ello, se han adquirido tres líneas de dispositivos electrónicos, como son un radar móvil, un multacar y smartphones para evitar aparcamientos en doble fila o en lugares reservados a personas con discapacidad. Que se respeten las medidas de velocidad, que se respeten la movilidad urbana. Tenemos zonas y puntos negros en la ciudad donde el aparcamiento en doble fila genera que el tráfico sea muy lento. Eso conlleva muchos problemas de convivencia y, gracias a poner estos medios, vamos a intentar que esa circulación sea muchísimo más ágil y fluida. También en las zonas peatonales, la vigilancia en las zonas peatonales como Feller del Hillo y en todo el casco urbano, se respeten esos nuevos límites de circulación que vienen implementados hace varios años. Se dota de materiales adecuados, tecnológicos y de última generación. Son tres, fundamentalmente. Uno es el radar móvil, que irá establecido de manera oculta, no se verá ni se avisará de dónde estará colocado. De esta manera también se controlará, sobre todo en avenidas que sabemos que la circulación es muy rápida y se producen excesos de velocidad continuamente. El Multacar se ocupará de cruzar datos con las administraciones para comprobar si los vehículos cumplen con sus obligaciones administrativas y el radar móvil se centrará en las principales avenidas de la ciudad. Principalmente lo que vigilaremos son la avenida Reina Sofía, la avenida Felipe VI, la avenida de la Vía de la Plata, la Ronda de los Eméritos, la avenida José Fernández López, el Puente Lusitania, la avenida de la Hispanidad, la avenida del Río, la avenida Duque de Humada, la avenida Luis Ramallo y la calle Anas. Se trata de reducir la siniestralidad dentro de nuestro cargo urbano. Otro de los medios que vamos a poner a partir de ahora ya en funcionamiento es el sistema tecnológico denominado Multacar. Es un lector de matrículas implantado en vehículos policiales para un mayor control del tráfico en vías o en hermanas conectado con la Jefatura Provincial de Tráfico y el Padrón Municipal de Vehículos. El objetivo es que la detección de vehículos carentes de seguro de ITV, la póliza de seguro debe estar pagada y la ITV la tenemos que tener al día. Con los smartphones, los agentes de la policía local sancionarán los comportamientos indebidos de estacionamientos en las vías de la capital extremeña. Agilizar, vigilar las paradas de autobuses, vigilar las paradas de taxis, vigilar los comportamientos indebidos a la hora de aparcar en aparcamientos de personas con movilidad de reducida. Eso será un especial hincapié gracias a estos dispositivos, que eran los smartphones e impresoras que tramitarán directamente las sanciones con el OAR. Ya no será en papel físico como se hacía antes, sino directamente saldrá a través de un papel con la impresora de las nuevas tecnologías que le comunen en todo. La impresión de la estación no resta derechos legales a nadie, también me gustaría comunicarlo, que asisten al infractor y se entregará al acto y facilitarán la toma de fotografías, perspectivas y documentos para la confección de nuestros atestados policiales. La mujer gitana será la protagonista de la Feria Chica de Mérida 2023, que se enmarca dentro de un programa de desarrollo gitano impulsado por el Consistorio Meritense, en el que se celebrarán conciertos, talleres y un encuentro regional. El pregón inaugural correrá a cargo de Isidra Pardo Manzano, presidenta de la Asociación de Mujeres Gitanas de Mérida, que agrupa a 200 integrantes, y Remedios Cortés Salazar, presidenta de la Federación de Mujeres, que tiene Romnia. Promover una mayor participación activa de la comunidad gitana y su apertura al entorno social, favoreciendo una mejor convivencia entre diferentes culturas en nuestra ciudad, que van a ser dos días muy intensos, con actividades como este encuentro, que ahora os dará detalle a Remedios, pero también con esa exposición que la Asamblea alberga y, por supuesto, con actividades en la Plaza de España, como serán los conciertos el día 10 de Pedrito Flores y, en este caso, el día 11, con Silvia Gorreta y Las Rosadas. Será en la Plaza de España, a partir de las 10 de la noche, las dos actuaciones musicales, y en ese ambiente de convivencia disfrutaremos a través también de esos corros que están preparando y que, gracias a la intervención también de la Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas, como es Quetare Romiá, va a poder permitir que nos visiten en estos días mujeres y hombres gitanos de diferentes puntos de la región. El 10 de octubre se va a celebrar, a las 7 menos cuarto de la tarde, en la Plaza de España, el Encuentro Regional de Asociaciones de Mujeres Gitanas, en el que participarán colectivos de siete ciudades extremeñas. Es un orgullo para la mujer gitana de Extremadura que tengamos voz y voto en la sociedad. Como ha dicho Ana, vamos a presentar el pistoletazo de salida nuestro de la Federación. Es este año aquí también, en Mérida, como no, como se debe hacer. Y tendremos el día 10, a las 7, en la Alcazaba, pues un encuentro de mujeres gitanas. Llegarán siete autobuses de toda Extremadura. Badajoz, Plasencia, Zafra, Almendralejo, Don Benito, en Mérida, yo creía que eran siete o ocho gitanas las que querían montar una asociación y ha llegado a ser la semana pasada creo que dos cintas y pico gitanas de Mérida. Eso es un logro, un paso y un avance que hemos conseguido año tras año haciéndolas cómplices de su feria. Si piensas que tal vez deberías revisar tu audición, ven a Sol Extreme Óptica y Audio Mario Balanzadegui. Aural, conéctate a tu vida. Este sábado tendremos cielo poco nuboso con algunos intervalos de nubes altas, las temperaturas con pocos cambios, aunque los termómetros subirán ligeramente hasta marcar 18 y 38 grados en Mérida y 19 y 36 en Almendralejo. El domingo comenzarán a bajar los valores térmicos, aunque continuarán siendo altos. Soplará viento flojo variable, predominando la componente este en el norte y la sureste en el sur. Si piensas que tal vez deberías revisar tu audición, ven a Sol Extreme Óptica y Audio Mario Balanzadegui. Aural, conéctate a tu vida.